Ok, seguimos con el paseo aquí en Andorra y estamos ahora en un mirador. Aquí hay un espacio que es transparente. El año pasado estaba súper sucio y no se miraba nada, pero este año se mira absolutamente todo. Entonces les voy a mostrar la escultura que les mostré el año pasado, pero es que ahora todo parece un poco más limpio. Entonces, aquí tienen las moneditas, como siempre, como el año pasado también. Y pues la vista que está, que es impresionante, como siempre, ¿no? Súper bonito. Se observan las diferentes ciudades, pues las carreteras y todo. Hace frío. Hace bastante frío. Bueno, no bastante frío, pero como es verano, hace un poco de frío. Es súper bonita esta escultura porque uno la puede ver desde lejos, desde no importa dónde. Y pues es una atracción turística aquí en Andorra. Un mirador interesante. Y como les digo, este año se puede ver abajo. Porque el año pasado yo estaba un poquito decepcionado porque no se miraba nada, 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 nada. Era como estar viendo esto. Y la idea es que sea transparente para que la gente pueda ver. Pero no se miraba nada de nada. Ahora sí, este año está buenísimo. Se ve todo. Y entonces, pues, aprovechar. Para el que tenga la oportunidad de venir a Andorra, pues, tienes que venir aquí. Se llama la roca, rock del cuero. Después voy a hacer otro video para ver, este, para que vean la parte de la entrada y todo esto. Ah, desde aquí se puede apreciar el santuario de Meritzel, que está allá. Que, ahí está la Virgen, que es la patrona de Andorra. Bueno, hasta aquí para esta pequeña visita del mirador. Hasta luego.